En videos anteriores hemos visto expresiones formadas de varias palabras, como en alguna parte, tal vez, un poco, cuando quiera, etc. ¿Qué tenían el valor de adverbios? Pues bien, estas expresiones, que suelen estar formadas de los elementos más variados, se llaman frases adverbiales. Muchas son característicos modismos, cuyo papel en la oración es el mismo de los adverbios. Y aquí algunas frases adverbiales muy corrientes. Es curioso el modismo adverbial y todo, propio del lenguaje familiar, que significa hasta. Por ejemplo, ¿Come usted y todo en esa casa? Pablo tiene una casa con jardín y todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!